Roberto, muy bienvenido aquí a Zapallar, hermoso balneario en Chile. Muchas gracias por participar en esta Universidad del Cato, Fundación para el Progreso. Vienes desde México, es un viaje muy largo. Tu charla generó sensación, por lo que he podido conversar con los alumnos que están aquí y te han oído. Y me gustaría entrar a un tema que es bastante polémico. Hemos visto que los sistemas económicos liberales que se han introducido en muchos países de América Latina en los últimos 20 años, las reformas liberales, muchas veces se ponen en cuestión, en México está aparentemente pasando parecido a lo mismo en Chile, por el famoso lema de la igualdad. Y la igualdad se transforma en una idea fuerza, se capitaliza políticamente y sobre la base de esas ideas se empiezan a realizar reformas que van en contra de la libertad y que son contrarias a pesar de todo el progreso que estos sistemas han generado. ¿Cuál es tu análisis de por qué se produce este fenómeno? ¿Cómo podemos enfrentarlo? ¿Cuáles son los riesgos que ves, digamos, para países como México y como Chile con este tema? Yo creo que es un tema muy digno de estudiar, sobre todo en países latinoamericanos que evidentemente han vivido procesos de reforma estructural o de ajuste sumamente importante, pero parecería que se han quedado cortos en enfrentar uno de los principales riesgos a estas reformas o a estas transformaciones. Ciertamente que podemos hablar de que la apertura comercial en los espejismos habrá generado, aquellos que se oponen a la apertura comercial en América del Norte o ante el resto del mundo, habrá generado concentraciones de riqueza muy importantes. Pero son concentraciones que se han dado en un marco en donde el pastel mismo se ha agrandado. No vaya, ya no es el cupcake o el pingüino, como le decimos en México, chiquitito, donde se reparten la riqueza y el que, como dicen en México, el que parte y comparte se queda con la mejor parte. Usualmente ha sido el propio gobierno, en este caso el Partido de la Revolución Institucional, el PRI, quien es muy conocido por la enorme cantidad de corrupción y de riqueza ilícita, que ha sucedido en el pasado y esto en los peores momentos de expropiación de la banca, expropiación de telecomunicaciones, de fábricas de bicicletas, de fideicomisos, de las aerolíneas, de absolutamente todos los intereses económicos principales en alas de proteger lo estratégico y lo prioritario. Pero creo yo que el debate público sufre hoy de una ausencia, de tratar de decir que dentro de todas las desigualdades que se puedan observar, ha habido un mejoramiento sustancial del nivel de vida, incluyendo aquellos que viven en la pobreza moderada. Incluso hoy en día, 12 conocidos politólogos y economistas, Luis de la Calle y Luis Rubio, generaron una ola de shock dentro del debate público en México con un panfleto, ni siquiera un estudio le llaman ellos, es un panfleto que se llama Clase Mediero, que como la apertura comercial al darle al consumidor mucho mayor libertad de opción dentro de los bienes que puede comprar, junto con la estabilidad de la unidad de cuenta, que México después de tres décadas de estar viviendo ciclos típicos de América Latina de inflación, de evaluación e inflación, llevamos un poco más de 10 años con una relativa estabilidad en la unidad de cuenta, esto ha generado una robusta clase media que no tiene una preferencia ideológica, que no tiene un tinte político identificado, pero lo que le interesa es poder pagar las cuentas a tiempo, poder empezar a disfrutar de un mayor nivel de vida y poder también querer aspirar a otro tipo de esperanza económica. Esta esperanza no se veía desde hace muchísimo tiempo en México, además en una demografía que es fundamentalmente joven. Entonces, considero yo que para el tema de la desigualdad del ingreso que tanto preocupa a los politólogos y a los economistas latinoamericanos, a los políticos y a los llamados pobretólogos que le llevamos en México, al pobretólogo, él odia el tema del nacimiento de las clases medias porque rompe aquel paradigma entre los ricos y los pobres y la falacia de que uno es rico porque el otro es pobre, o de que la riqueza es algo que se crea o se genera, no que se reparte. Entonces, creo yo que uno de los grandes retos del intelectual público mexicano hoy en día es analizar bien el fenómeno de las clases medias y analizar mejor también la naturaleza en la que hoy se distribuye la riqueza que se está generando a través de reformas como la apertura al comercio exterior de cadenas productivas que se vienen integrando espontáneamente y de la estabilidad de la unidad de cuenta. México se analiza las últimas tres, cuatro décadas, ha hecho progreso muy importante en términos obviamente económicos, calidad de vida, lo que tú mencionabas, estabilidad monetaria, en fin. Hubo un periodo que fue clave de reformas económicas en México y que logró la estabilidad monetaria y una serie de otros avances de los cuales tú participaste de alguna forma y yo lo que te quería preguntar es un poco cómo fue esa experiencia en México, cuáles fueron los fundamentos intelectuales de esa reforma, las ideas que inspiraron a esta reforma, que permitieron a México evolucionar positivamente y qué rol puede haber jugado tal vez el caso chileno como una especie de referente a tener presente en materia de reformas, que fuimos uno de los primeros en partir en América Latina. Sí, bueno, es una pregunta que requiere una respuesta que por sí exige un largo tiempo. Yo creo que Chile en sí, la experiencia chilena, fue un referente muy importante, sobre todo en el caso de las cuentas individuales de pensiones. Quizá los argumentos que se manejaron en México, que fue una reforma que se hizo en 1996 y donde varios chilenos participaron directamente como asesores, ya sea de comunicación, José Piñera, o en cuestiones de la ingeniería de la reforma, como fue Carlos Cáceres, Hernán Vigi, Juan Andrés Fontaine, que estuvieron profundamente involucrados directamente con el presidente Cedillo, entonces Ernesto Cedillo, con Luis Telles y con varios otros, en tratar de encontrar cuáles eran los principales obstáculos, los desafíos en la elaboración de esa reforma. Pero hoy en día, quizá la comunicación no ha sido tan eficaz como en otros países, ciertamente como lo fue en Chile en su momento, pero hoy en día contamos con, después de 16 años, de 15 años de tener las cuentas individualizadas, contamos con un mercado de capital de 160 mil millones de dólares. No está tan diversificado como uno lo quisiera estar, hay demasiada concentración del mercado de capitales en lo que son valores gubernamentales, pero paso a paso hemos ido caminando en la dirección correcta y yo creo que aquí hay una gran oportunidad de poder contar con ese ahorro y con ese mercado de capital para futuras inversiones, llámese en infraestructura, llámese en comercio, en desarrollos, en valores que sean internacionales, valores mexicanos también, vaya, en las carteras que permitan potenciar el retiro de los mexicanos y son ya 50 millones de mexicanos que están afiliados al sistema. Algunos de ellos ni lo saben, que es quizá donde está el principal tema. Piensan que estas AFPs o Afores, como le llamamos en México, que esos recursos son de las Afores, más no lo son, son un derecho de propiedad que ellos tienen. Y ahí todavía falta muchísima cultura, muchísima educación en la materia, pero tener ese problema hoy en día es infinitamente superior a tener el problema que enfrentábamos hace 15, 20 años, de bajo ahorro interno, de falta de cultura de ahorro y de inversión de largo plazo, cosas que ya empezamos a superar. Pero yo creo que por mucho el indicador más confiable que tenemos hoy en día es el caso del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que con todo el sentimiento anti Estados Unidos, el antigringuismo que tiene el mexicano, derivado de esa famosa frase de Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Bueno, de alguna forma el Tratado de Libre Comercio ha tratado de revertir, ha intentado revertir esa situación y aprovechar la cercanía con el mercado más grande del mundo. Y hoy tenemos un flujo comercial que asciende a 700 mil millones de dólares. Es decir, más de dos terceras partes de la economía mexicana está de alguna forma u otra vinculada a los comerciables, a los bienes que se importan y que se exportan dentro de Estados Unidos. Y hay cadenas productivas que van desde el sur de México hasta la parte más norte de Alaska. Son cadenas de integración o cadenas económicas que se han generado y creo que han tenido un tremendo impacto dentro del desarrollo, no tan solo de la industria, sino allá hay servicios mexicanos que se empiezan a exportar. Es una mentalidad mucho más competitiva la mentalidad del mexicano joven, del mexicano empresario, no porque sea de derecha o de izquierda o de tal o cual ideología, simplemente porque los incentivos económicos están alineados en la dirección correcta. Y lo que me parece increíble es que si uno toma encuestas sobre la popularidad del Tratado de Libre Comercio, pues en México ya es algo que se descuenta en el común de los corrientes. Es popular. Es el intelectual resentido el que se opone por la cuestión de Estados Unidos. Nada más por eso. Del libre comercio no se opone. Más bien es libre comercio, pero mejor con Venezuela o mejor con países donde las simetrías económicas son similares. Sin embargo, repito, en el común de los corrientes, en el Vox Populi mexicano, el Tratado de Libre Comercio es algo que ya está descontado. Si acaso lo que resentimos es el hecho que no hay la reciprocidad o la correspondencia por parte de Estados Unidos para tomar los siguientes pasos. Que el flujo de mercancías pueda ser mucho más ágil en la frontera, que los camiones mexicanos puedan transitar en igualdad de circunstancias en los Estados Unidos y llegar hasta Alaska si es necesario. Que la logística, ya la logística se volvió una fuente de competitividad. Que eso se mejore. Pensar en cielos abiertos, por ejemplo. Yo creo que hace 20 años pensar en que hoy en día alguien hablaría de cielos abiertos era más factible pensar en la invasión de los marcianos. Para explicar lo que es cielos abiertos, por si no hay gente que no... Que, digamos, si hubiera cielos abiertos entre Chile y México, Chile podría aterrizar en la Ciudad de México y volar de la Ciudad de México a Puebla y de Puebla a El Salvador y de El Salvador. Libertad total en los cielos. Pero hoy en día ya es un tema que está en la mesa política de negociación y que es natural. Ojalá inmigración, pero ahí el obstáculo ha sido Estados Unidos. Hay mucha mayor oposición en Estados Unidos y en Canadá de lo que hay en México. Entonces, yo creo que ese es un indicador que merece muchísima atención. Otro tema que impacta al mundo entero en México, que es el tema de los carteles y del narcotráfico y todo eso. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál sería el camino? Y que no solamente México, en América Latina y en muchos países es un problema grave. Y, digamos, impacta lo que de alguna forma sale en las noticias, porque también le da mucho énfasis a eso. ¿Pero tú qué piensas de eso? ¿Cómo se debería enfrentar ese problema? ¿Ha sido mal llevado? ¿Cuáles son las políticas? ¿Crees tal vez que liberalizarlo sería una alternativa? ¿Cuál es tu visión? Es una alternativa, pero no hay varitas mágicas. Yo sí creo en la despenalización gradual o total del narcotráfico. No es un problema de México, es un problema regional. Regional, sí es. Es un problema regional. La mayoría del consumo está en Estados Unidos. Europa también tiene un consumo importante de la metanfetamina que se manufactura en México. El cartel mexicano ha aprendido del caso colombiano y se ha sofisticado. Ya están en todos los ángulos de la cadena productiva. Incluso en lo que es la comercialización, digamos, en las esquinas de Nueva York o de Phoenix o de Los Ángeles, también participan. Los Zetas y el cartel del Golfo y el cartel de Tijuana también participan. Participan en una modalidad mucho más pacífica. Lo que debe entender que el tema del Estado de Derecho es fundamental. Pero el propio tema también de la fuerza del gobierno, es decir, de la autoridad misma. Hay un estudio del Departamento del Estado que decía que México es un Estado fallido. Yo creo que fue muy desafortunado y ciertamente exagerado lo que se dijo en ese momento. Sin embargo, sí hay regiones de México donde simplemente la autoridad cede ante el tremendo poder, un poder que el gobierno de Felipe Calderón subestimó y que hoy sigue subestimado. Y en donde en la medida que existan los tremendos márgenes de utilidad que hay por las prohibiciones que existen alrededor del consumo de productos de narcotráfico, seguirá existiendo el incentivo para otros grupos entrar. Y algunos grupos tratan de entrar a través de la vía de negociación o a través de la vía del mensaje. Y el mensaje suele ser absolutamente fulminante. De ahí las decapitaciones, de ahí todas las noticias tan terroríficas que escuchamos de lo que sucede en México. Básicamente es una guerra entre el grupo de carteles mismo, pero es una guerra que el gobierno ha emprendido también y que a toda costa el saldo hasta ahorita es negativo. Lo que sabemos es que la guerra contra las drogas como hoy la conocemos no está funcionando y no va a funcionar. Por más represión que haya y por más extradiciones y por más cocaína que puedan decir que encontraron o marihuana que expropiaron o a líderes del cártel del Golfo que extraditaron o que mataron, surgen nuevos, surgen nuevos. Es casi como una bola de nieve que se viene multiplicando. Y es otro indicador fundamental. Hoy la sabiduría convencional en México, desde el ama de casa hasta el padre de la iglesia católica, el maestro de las escuelas, es que se debe descriminalizar por lo menos el uso de la marihuana. Así es. Por lo menos el uso de la marihuana, pero con un futuro a descriminalizar lo demás. Entonces hay un fuerte resentimiento contra Estados Unidos de que no ha tomado el liderazgo y no ha asumido su responsabilidad en algo que verdaderamente ellos son parte de la ecuación. Te quiero agradecer por haber estado aquí, una persona a la cual México le debe mucho. Nosotros te hemos seguido, te conocemos acá muy bien, te agradecemos por este apoyo y nos estaremos viendo próximamente en México, espero ahora en un par de semanas más. Y ojalá también el próximo año nuevamente aquí en esta universidad, Cato Fundación para el Progreso. Será un gran placer, Axel. Es una gran labor la que están haciendo en la fundación. Y es una labor que se tiene que hacer todos los días. Muchas gracias, Roberto.